Hoy hemos venido a cuidarnos a un sitio que nos ha parecido de lo mejor y es que cuidarse por dentro, por fuera y que mejor hacerlo con experto, por eso hoy hablamos con Wendy Bermudet que es la delegada de la que representa estos productos, la distribuidora y que bueno pues también esta tienda que la imagen es Rita que es una chica con mucha energía, mucha fuerza y es que ella consume también estos productos y es todo natural, no tiene efectos secundarios así que Wendy no lo va a definir Bueno pues aquí estamos, salud y bienestar, hablamos con Wendy que ya estamos deseando y ya también de contarnos lo bueno y lo eficaz y cuántas personas consumen ya estos productos Wendy, buenos días, nos vamos a poner aquí ya empezando por la mañana a cuidarnos a definir los productos que tenéis aquí, donde estamos, en esta bonita tienda en el centro de San Pedro porque hay muchísimos productos, ¿por cuándo vas a empezar Wendy? Voy a empezar por las gotas de CBD Que es la que tienes en la mano, ¿no? Sí, de un 3% que la hay hasta un 30% Las gotas de CBD es bueno para la gente que tenga Parkinson, tenga anemia, tenga epilésia Para todo Para todo Que no tiene ningún efecto secundario No Y incluso para prevenir, ¿no? No ya es que tenga la enfermedad, sino también se puede utilizar como prevención Sí, exactamente, se puede utilizar para prevención Y son estas gotitas, ¿no? Que me decía que era el producto estrella, me decía Rita, dice Elena que esto es el producto estrella Sí, es el producto estrella que se utiliza en cualquier sitio ecológico Qué maravilla, bueno, ¿por dónde seguimos, Wendy? Vamos a seguir por el té de CBD Que es muy bueno para la gente que tenga problemas del sueño Para acoger el sueño profundamente Para la gente imperativa Nos relaja, es totalmente natural Lo hacemos en infusión, ¿cómo se prepara? Como una infusión normal, ¿no? Es un té Sí, es un té normal y corriente como la manzanilla Se prepara hirviendo Estupendo, bueno, que hay tantas cosas que no quiero que me falte nada por definir Bueno, quiero decir que Wendy nos está explicando los productos generalmente para lo que sirve Pero las personas realmente que quieran consumirlo y que quieran más información Rita estará aquí atendiendo a todo el que quiera explicando cómo se utiliza Por ejemplo, las gotas que hemos hablado antes Que hace falta ponerla debajo de la lengua Bueno, ella es la experta y la que os tiene que informar Nosotros lo vamos a hacer en general porque si no estaríamos aquí todo el día Entonces queremos saber lo que hay en la tienda Y para lo que sirve, Wendy continúa Con nosotros porque hay muchas personas que vemos ahora también con el sol y tal Que tienen muchos problemas en la piel ¿Qué tenéis? ¿Para qué remedio? ¿Qué solución tenéis para los problemas de la piel? Pues para la gente que le salga manchas, por ejemplo, en la piel Por los rayos del sol Hay cremas de cannabis Para la psoriasis Para las durezas Para todo tipo de... En general Que están enfermas, que están mal Bueno, pues vamos a seguir con otro producto porque son muchos Bueno, no nos podemos olvidar también de otras enfermedades, patologías Que también muchas son causadas también por la edad Como por ejemplo puede ser el desgaste del cartílago O personas que han tenido o tienen cáncer También para las defensas Porque, ¿sabes? Nos quedamos un poco inmunes ante muchos medicamentos o la quimio Pero aquí tenemos solución para todo ¿Verdad, Wendy? Tienes dos productos también estrella en la mano Que son de aloe vera Sí Tengo el primero que es aloe vera El ecológico Que tiene un 99,8% de aloe vera Y un 0,2% de ácido cítrico Es en forma de dos litros, forma de VIP Vale esencialmente para la gente que tenga enfermedades de cáncer De riñón, de hígado, de próstata Gente que tenga problemas para ir al servicio ¿Cómo se... porque vemos aquí una caja muy grande ¿Cómo que vienen en sobres? ¿Cómo... cómo se... Esto viene en un formato de dos litros En forma de VIP De vino Se toma una por la mañana en ayunas Antes del desayuno Y otra por la noche antes de cenar En ayunas Ya vamos notando que hace efecto, ¿no? Sí Porque eso es otra cosa Que a lo mejor muchas veces Queremos... lo tomamos dos o tres días con la novedad Y luego dejamos de tomarlo Y la constancia es muy importante Si empezamos a hacer algo Pues tiene constancia hacerlo todos los días Porque eso es como vamos a notar los efectos Y en tu mano derecha tienes también de aloe vera Un gel, pone ahí Cuéntanos ¿Qué es Forever? Forever viene de... este viene de América Es igual que el aloe vera El ecológico de dos litros Que se toma tanto por la mañana en ayunas Antes de desayunar Y antes de cenar por la tarde En ayunas también Es un chupito De verdad te tengo que decir Que conozco muchas personas Que toman este producto Y están encantadas con él Así que enhorabuena Por tenerlos aquí en San Pedro Para todo el mundo Bueno pues vamos a seguir Porque tenéis muchas otras cosas Para ver qué más podemos encontrar En Bienestar y Salud Gracias por ver el video Bueno pues ya habéis visto Que han seleccionado En esta bonita booty del bienestar Los mejores productos De las mejores marcas Ahora nos hemos situado En una vitría En un expositor Que tiene cuarenta y tantos tipos De hierbas Diferente Para muchas cosas Incluso me ha llamado la atención Porque yo recuerdo Mi hijo cuando era pequeño Y vosotros os vais a acordar Del anise estrellado Que es muy bonito Y muy bueno Con muchas propiedades Además para los gases Que se hacía Los niños el biberón ¿Verdad Wendy? Bueno tú lo habrás escuchado Hablar a tus padres también ¿No? Como la manzanilla ¿Cuántas variedades diferentes Tienes aquí? Pues hay más o menos Unas cuarenta y dos infusiones Por ejemplo El anise estrellado Yo se lo pongo también A mis hijas Para quitarle los dolores de barriga Los gases Y la verdad que es muy bueno Para los niños Esto es que tienenlo siempre en casa La manzanilla ¿Quién no tiene en su casa manzanilla? Pero claro Es mejor tomarla así natural Que viene en el paquetito Y nos queda ese aroma Y es como realmente más eficaz Porque claro Las infusiones ya viene Pocito, desmenuzado A mí las cosas Me gustan así Naturales ¿Verdad? Sí ¿Y qué más cositas podemos destacar De la vitrina? Pues podemos destacar Por ejemplo El perejil Claro Que es que no ha dicho Que es que también Para condimentar Para la comida Y también para infusión Para sentirnos mejor Esto sirve para condimentar También para el estómago ¿Sabes cómo somos las mujeres? Que nos gusta estar bien por dentro Y por fuera ¿Eh? Pero venir Que hoy ya os va a aplicar todo Igual que Wendy Que lo está haciendo muy bien Bueno, sortamos esto Y lo importante es que vengáis Porque hay muchas Para cada tipo de cosa Y os va a gustar muchísimo Bueno, pues vamos a buscar otro expositor Para explicaros más cositas Bienestar y salud Continuamos aquí Bueno, ya que estoy aquí Bienestar y salud Es una época En la que estamos ahora Que ha entrado el otoño Hace muy poquitos días Que vemos Que se nos cae más el pelo Yo por lo menos Y muchas personas Me dicen Cuando ve a la peluquería Que se le cae muchísimo el pelo Y es que la época Como la caída de la hoja Que también los árboles Empiezan también a perder sus hojas ¿No? Los que son de hoja caduca Bueno, pues Wendy Tiene solución para todo Así que nos va a hablar De este producto Que es único Y que bueno Pues nos va a solucionar mucho Así que vamos a hablar de él Wendy ¿Qué tienes para la caída del pelo? Ahora que es la época otoñal Pues tengo un champú anticaída Que es muy bueno para el pelo Se utilizan tres veces semanales Como quien dice Y es un champú Que generalmente Yo ya lo he probado Y mis hijas Que se le caía mucho el pelo Y no se le caen ahora Tanto como antes Esto lo tienes que poner Cuando te duchas en la cabeza Lo dejas unos dos o tres minutos Que actúen en la raíz Y se enjuaga normal y corriente Y la verdad Y esto está hecho Explícanos un poquito De qué está hecho este champú Este champú está hecho de aloe vera El champú normal y corriente que lleva Para la caída del pelo Y ya está Bueno, pues hay que cuidarse Mira tú qué pelo más hermoso tiene Y es que hay que utilizar productos de calidad Pues vamos a seguir definiendo Lo que podemos encontrar Porque además de Wendy En esta estantería Que no hemos cambiado Ahora hemos cambiado otro escenario Los dientes Es muy importante cuidarse Todo lo que le higiene bucal Los dentistas nos aconseja Siempre un buen cepillado Pero y con qué producto Acompañamos ese buen cepillado, Wendy Estos son dos pastas de dientes Que no tienen flúor Que no tienen flúor Con aloe vera Y la verdad Que también se está utilizando muy bien Y se está vendiendo muy bien La gente lo utiliza dos veces Al diario Por la noche y por la mañana Y es un blancador Para los dientes Para las encías También te ayuda a limpiar las encías Realmente para todo Y una pregunta, Wendy ¿Esto por ejemplo Lo pueden utilizar también los niños O tenéis uno específico para niños? No, se puede utilizar realmente También para los niños pequeños Pero es todo natural No hay ninguna contraindicación Bueno, es un producto Que a mí me encanta Que tenéis aquí Que es el rosa mosqueta Porque esto es una maravilla Además lo tienes aquí al lado Que le estaba yo echando ahí Un ojillo ahí de reojo A mí me encanta la rosa mosqueta ¿Tú lo utilizas, Wendy? Sí, yo lo utilizo La crema de rosa mosqueta Y la verdad que es muy buena Para el cuerpo ¿Se puede utilizar para la cara? Cuerpo, cara Generalmente para todo Esta por ejemplo Tiene un 100% También de aloe vera Y rosa mosqueta Es el aloe vera Verdaderamente Que viene Cogido Como quien dice Porque son cremas De la planta Porque vienen directamente De Tenerife Y en Tenerife Pues hay mucho aloe vera Yo me lo pongo realmente Para las heridas Que tengo Y cicatriza ¿Una quemadura por ejemplo? También Sí Bueno, es que aquí hay para todo Pero lo interesante Es que vengáis a verlo Y a conocerlo Porque también tienen Una alta gama También de otros productos Que os va a encantar Como por ejemplo El aceite virgen de oliva Que viene además Es de Andalucía Viene de aquí al lado De Sevilla De Montellano Y eso es una maravilla Ese aceitito Que nos encanta Con todo su sabor Del primer pensado Que no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Cuando compramos en el súper Y que esto Podemos garantizarlo Porque tienen Toda la garantía Del mundo Así que tranquilo Y consumir Estos productos naturales Estoy encantada Me quedaba aquí Todo el día Pero bueno Vamos a recordar Que también tenéis Productos Que es de cannabis Que tiene muchas propiedades Como por ejemplo También que yo lo llevo puesto Es como un brillo labial Que también Que se reseca mucho Los labios Y esto nos hidrata Y es buenísimo El lápiz labial Que yo tengo Que lo cogí aquí De Rita Y me ha encantado Ay, he cogido aquí Esta bolsita Que me ha llamado la atención Pone 100% natural Y tenemos ahí La hoja De la planta De cannabis Wendy ¿Para qué sirve esta bolsa Que me ha llevado la atención? Pues esa bolsa Vale para la gente Que va al gimnasio Por ejemplo Que quiere coger músculos Para la gente también Que quiera adelgazar Y no quiera abusar De la comida Por ejemplo Como un sustituyente Es un sustituyente Sin quitarnos Vitaminas O la energía Que necesitamos por el cuerpo Exactamente Me parece algo Fenomenal Que hay muchas personas Que van al gimnasio Que se cuidan mucho Pues fijaros Tenemos aquí Una solución Para sustituir alimentos Y nos quita El hambre Bueno para fijaros Si hay cosas En la tienda Que tenemos hasta vinagre El vinagre es muy bueno Porque incluso Siempre se ha dicho Las propiedades Que tiene el vinagre Y también elimina grasa Es muy importante Toma un buen vinagre Como este Que es de manzana Yo lo consumo también Y yo vinagre de manzana Siempre tengo en casa ¿No? Y este es concentrado Que además los extranjeros Lo utiliza muchísimo Yo lo he visto en casa Cuando me han invitado A comer Que siempre los tienen ahí Sí También es ecológico Es La verdaderamente Sirve para la gente Que le cuesta ir al servicio Le limpia el estómago Y lo puedo utilizar Las veces que le haga falta Bueno pues también Hay personas Que le gusta más Consumir leche de avena Y la tenemos aquí Podéis encontrar Tanto de almendra Como de avena Entre otras Así que esta es La de avena ¿No Wendy? Sí Esta es la de avena Que no tiene nada De azúcar Ese ha añadido Tiene un 12% de avena Y la puede utilizar Tanto para el desayuno Para la merienda Para la comida Para la cena Yo por ejemplo La utilizo para desayunar Y para cenar Y se puede utilizar Por ejemplo Para hacer Entonces a veces El arroz con leche La hacemos con leche ¿Se podría utilizar También para hacer postres? Se puede utilizar También para hacer postres Para tomarlo con cereales Para hacer Pudding casero Flanes Todo lo que Para todo Bueno también me gustaría Wendy Hablar Ahora vamos a hablar Ahora que viene la época También con el otoño El invierno De los resfriados Y con este tema Vamos ya Y finalizando Bueno pues Está en la avenida López de Mena Número 24 Encontraris aquí En San Pedro De Alcántara Una tienda única En productos naturales Ayer se nos ha También olvidado decir Que podéis encontrar Desde el vinagre Que hemos hablado antes Hasta sal del Himalaya Para lo resfriado El propóleo Bueno muchas cositas Que son muy buenas Y que no nos van a crear Ningún otro problema De estómago Ni de nada Hola seguro Bueno pues aquí estamos En esta tienda Que está abierta Bueno de lunes a viernes Sábado por la mañana Rita ¿Esteis abierto El sábado por la mañana? Me dice Rita Que sí También los sábados Por la mañana Os voy a decir El número de teléfono Aunque además De deciros El número de teléfono Lo vamos a poner Insertado en pantalla Tomar nota de ello 692-0480-51 Bienvenidos aquí A esta tienda De bienestar y salud Todo lo que queráis Aquí lo vais a encontrar